Yael Castillo y Juan Manuel Zelaya quedan cerca del bronce Yael Castillo y Juan Manuel Zelaya quedaron muy cerca del bronce en el trampolín de 3 metros sincronizados pero la dupla alemana ganó la presea en el último salto Juan Manuel Zelaya, clavadista de 22 años, no pudo esconder la frustración con la que se quedó tras quedarse escasos puntos de la presea de bronce Sin embargo, también apuntó que un cuarto lugar en Juegos Olímpicos es un gran resultado para la pareja mexicana También agradeció a su compañero de salto, el veterano Yael Castillo quien con su experiencia lo logró tranquilizar durante la competencia Me sentí tranquilo y Yael me ayudó a relajar los nervios Me quedo con una sensación de darle un golpe a la pared, pero un cuarto lugar no es malo Declaró Zelaya en lo que fue su debut en Juegos Olímpicos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!